De la primera vez que yo lo vi, hermano me di cuenta que va a ser muy listo Perdí demasiado, pero no es na', sabía que camino ibas a coger Mi nene va creciendo, ya se hace hombre, me pregunto si puede salir de aquí Le digo yo que no, me quiere asegurar que no pasará na', que está con su amigo Pero tengo miedo por mi nene, que le pase algo por mala cabeza Quédate aquí, estará mejor, que tu mamá coja el miedo ya por ti Monchilú, monchilú, mi nene, mi nene Monchilú, monchilú, mi nene, mi nene Está bien conmigo, monchilú, mi nene Está bien conmigo, monchilú, mi nene La calle es muy mala, tú no sabes na', tienes que tener tus ojos por atrás Me peleo cada día por ti, y tú no me escuchas por hacerle lobo Luego tú te vienes pidiendo perdón, como hizo tu papi, no pasará na' Abusa de tu mamá, te sientes mal, y que yo no puedo, déjate así El listo parto, mi lobo, le gusta bailar para lo que mire Siempre está con sus amigos, para que pueda seguir y así Monchilú, monchilú, mi nene, mi nene Monchilú, monchilú, mi nene, mi nene Está bien conmigo, monchilú, mi nene Está bien conmigo, monchilú, mi nene M 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 Munchilumi, nene, estar bien conmigo, munchilumi, nene.